Hola, mi amor. Hola, hijo de tu chingada madre. ¡Ay, puta madre, me dolió! Pues y eso quiero que te duela, cabrón. ¿Qué? A mí no me engañas, Julián. Quítate la ropa, quítate la ropa. ¡Órale! Rápido, rápido, ¿cómo vas? Uy, ahí está, ya. Hueles a orgía. ¿Qué? Sí. No. A perversión. No, no, no. ¿Vienes de un gambán? No, 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 no. Vengo de la agencia de reparar el coche. Ay, ahora sí le llaman a los puteros. ¡Agencia! Quítatelo de mi paso. ¡Órale! Sí, sí, sí. Voy, voy, voy. Julián. ¿Esto? Huele a lavanda. Ay, el señor de la agencia seguramente usa lavanda, ¿no? ¿Qué? No, te lo puedo probar. Te lo juro que fui a la agencia. Está... ¡Enséñame rápido! ¡Te hago otro culo! ¡No! Está la factura aquí. ¿Dónde está la factura? Búscala, búscala. Está en la bolsa. ¿Qué es? ¿Qué es esto, Julián? ¿Qué es esto, animal? Te lo iba a pedir hoy en la cena. ¿En la cena? Sí. Julián, si este anillo no me entra, te lo voy a meter en la punta de tu pitito, ¿no? Y lo voy a bajar lentamente y hasta la base. ¿Me escuchaste? No, póntelo, póntelo. Sí te va a entrar. Ahí está. Gracias a Dios. Sí. Sí. Amor. ¿Por qué me haces feliz cuando estoy encabronada contigo? Parezco bipolar. Ay, amor, eres tan lindo. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Por qué quieres que me case contigo? Porque te amo. No. No te hagas pendejo. ¡Porque estoy embarazada! ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¡Sí! Dime de quién es este hijo que estoy esperando. ¡Dímelo! Es mío. Es mío. Yo soy el papá. ¿Sí? Sí. Amor. Te amo. Eres el hombre de mi vida. Vamos a ser papás. ¡Ay, sí! Vamos a ser papás. Ay, ojalá sea una princesa. ¿Una princesa? Yo no quiero princesas. Ay, chinga tu madre. Yo creo que hay que empezar con la lista de los padrinos y las damas, ¿no? ¿Damas? Solo padrinos. Solo padrinos. Solo padrinos. Sin damas. Y yo creo que voy a entrar con mi mamá a la iglesia. ¿Con tu mamá? Ay, que no mames. Entro con mi papá. ¿Con tu papá? Entro con mi papá. Entro con mi papá. ¿Qué cuesta? Bueno. Muchachito. A ver, entra. Mi tía Coquita va. Y viene de Guadalajara. Sí.